Buenas noches. Pues, me dirijo a todos vosotros para transmitiros nuestros mejores deseos aquí con la reina para estos carnavales que están a punto de comenzar. Este ha sido un año sin duda difícil para la vida en común, pero me llena de orgullo y satisfacción. No, me llena de, me enorgullece, me enoro... Qué satisfecho que estoy en esto que... Me llena de, ah, txarto, 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 txarto. Eso txarto, Felipe. Bueno, beti berdin, se mat, aldiz herrepikatu dugu etxean. Erregin eta biokasebet ezen gaitu. Eh, Euskaraz, Euskaraz egin behar duzu. Beste la nola konbentzi toku ditugu hauek españolak eta monarkikoak direla. Eh, Felipe Mercedes, folklorismo biskabat, bakianus gaitzaten, ulertzen... Barcatu, barcatu, Letizia, Letizia. 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 Setarekin. Setarekin. Letizia. Ai. Felipe. Paparazzi. A la Leonor no, eh? Ah. Dini bai, eh? Ah. No, Felipe zer modotau caso ergatiboa? Ergatiboa? Ba... Batote, karen... Aik! Zun juntiboa. Baze des, Felipe? Zun niri polxarekin eman... Nik zuri polxarekin eman go? Zun ni... Dirazu, xiu? Bai. Bai. Ha! ¿Cuál es la nixuripoltzarekin emango? Seguro, bai, ibasu, bai. ¿Felipe? Bai, Leticia, la estana. Leticia, setarekin. ¿Nixuripoltzarekin emango? Nixuris, es de aquí, baina auek seguro daudela itxoiten, copla txikinen txapelketa, haz de ahí, bai. No, no ha superado lo del telediario. Gaban guzti hoi, bueno, takizuen bezala, gaur azten dira Bilboko Iautteriak, zortxi egunzora agarri zango dira. Bai, eta gaur Iautteriak alatuztiak aztenditugu koplatzuen lehiaketarekin. co platxe leyaketak, berren urteko iraupena du, historia du, eta bilboko jaietako batzor de mixtoak, berreskura tosituen, duela la urte. Eta, historia ensear, es du ino y setenik izan, franquismoan izan esik, zerbait desateko izango duzuzuk, Felipe. Bueno, Paco, ahí se empeñó, que no, no, él era más de zarzuela. Hori Paco gatik. Hori elefantik gatik. Bueno, va... Pues nada, vamos a inaugurar un pantano con lo que llueve, ¿no? Baraim, zarrera mango diogur duan le nengo taldeari, le nengo coadrillaari. En pantano. Felipe, zarrera le nengo taldeari, Mercedes. Ah, vale. Ojito, eh. Que ninguno haga chufla con la familia real, eh. De eso ya nos encargamos nosotros, eh. Ja, ja, ja. Osondo. Valenda, Bicicotaldia, Gaur, Amén, Beteri, Gabé, Zusenia, Papalachi. Sin huartel. Va, aquí, ir un lado. Desde el puerto de Bilbao, mandamos la dinámica, con el agarrar explosivos, hacia Arabia Saudita. Salen de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del país, de contra, misiles a escoltar. Valero, sulequingado de borroca. Sin huir, sube, 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 sube. Valero, sube, 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 sube Dicilitos, qué rico soy, va para llenar los santos dios. Salen de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. ¿Quién compra misiles pa' exportar? Por tu tiempo durar, todo barato, esto la vela aquí, todo barato, caro, cari, cari, todo barato. Salten de prisa y corriendo, elena da a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Parece que empiezan. Parece que empiezan. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Salten de prisa y corriendo, nadie se puede enterar, viajan a bordo del mar. Lotra es enezanda bendigo dara, la letra de batibetar. Se haztu gabe como bien iria gurea, enzako esteta hierin faltan. Aire portu hondan txan exibizio zenten, festival eta entibigalak. Urtean zehar balagoz pakizunen bat, baina dauko garrantzi asko hori. Udanazten aguzia horainara guzteak, zipintan komunisten gauzan. Ataizun Juan Mari, milpoko ure, batzotian brez da horretu artete. Lotra esenezanda bendigo dara, la letra de batibetar. Ataizun Juan Mari, milpoko ure, batzotian brez da horretu artete. Lotra esenezanda bendigo dara, la letra de batibetar. Giritak ez ari zonetxako ilia, asko deko buela ikintzeko. Izak nio du noteleta jatetxeak, turismoa erakartzeko. Matakora oso arde nebadeko bus, baina erdotxo inporta inoi. Nioen esanxande a visio menta, da niru pibetar batatuna. Ataizun Juan Mari, milpoko ure, batzotian brez da horretu artete. Londra esenezanda bendigo dara, la letra de batibetar. Ataizun Juan Mari, milpoko ure, batzotian brez da horretu artete. Londra esenezanda bendigo dara, la letra de batibetar. Ataizun Juan Mari, milpoko ure, batzotian brez da horretu artete. Londra esenezanda bendigo dara, la letra de batibetate. Tenden gatoz guere danokan laitutxera, nola esbeindorate esbeindotxikon batxera Mure erritxiki hontan badago segegina, ekina gazegiteko batxuen txaldezina Mura sozaba iyo bazen edo alaba, ez azer diño gugu, etxe aferritu gugur Olala horre, etxe aferritu gugur, deno narkeran ardu gugur, benga lagun horredu Zain nire iraguntzeko, badaude bolondrezan, miren txine betetzen daltzazterotu Bona eta duzak barrandarako aukera ere badago hudan, atortxurro keraioan da jatunzai despedantzan Jai erriko yugaritan badago bazkari Argazkietako akartu zaintzako txar, zer gaitik ez daude menn, zer gaitik daude ainurro Olala horre, etxe aferritu gugur, deno narkeran ardu gugur, benga lagun horredu Imaginadzi oireak eus diran, faltatzen Imaginadzi oireak eus diran, faltatzen Zaxieta baireis baduzu gaustra e berra lortzen ¡Gurruelo gago no txaro pari zetele, eta hola el rapano, partartua duzuzu! ¡Gurruelo gago no txaro pari zetele, eta hola el rapano, partartua duzuzu! Gurruelo gago no txaro pari zetele, eta hola el rapano, partartua duzuzu! Gurruelo gago no txaro pari zetele, eta hola el rapano, partartua duzuzu! Gurruelo gago no txaro pari zetele, eta hola el rapano, partartua duzuzu! ¡A la huileta no hay otra señal de su! ¡Tiene un huil de coche, que va de un barrio más! ¡Que va con la huileta no hay que sol! ¡Namás por las igualas! En tu vida esta roja, apuntando te ves Y que en la pieza tinta, desaparezca después Oh amor tú, quiero ser como tú Bailar como tú, comer como tú, y yo de tu Oh amor tú, quiero ser como tú Y aunque sea que tengas buena salud Música Que en la pieza tinta, desaparezca después Yañamos con hebrea, junto con el y yo de tu La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra Y que en la pieza tinta, desaparezca después Que en la pieza tinta, desaparezca después Oh amor tú, quiero ser como tú Música 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 Oh, ja, curto, vivas en tu postura. Que no desea de vengan buena salud. Que no desea de vengan buena salud. Soy un moro, y en Cataluña soy feliz, y el estado español me echa de aquí. Como preso, y como policía doyé, pero siempre a mi país lo defenderé. Tengo mucha más valentía que tú, campeón, y no me falta el buen humor. Somos bolas, las bajanitas de el lugar, pero tenemos realidad y una vuelta más. La manada, que nos hicieron todo un retón, no nos cargarán fuera la agresión. En el caso de los enemigos, políticos, fuertes y demás, desafios, marotramas, gritaremos más allá. Ten cuidado, no me pises si es que quieres algo más, no sea que cometas una virtualidad. Tengo mucha más valentía que tú, campeón, y no me falta el buen humor. Tengo mucha más valentía que tú, campeón, y no me falta el buen humor. Tengo mucha más valentía que tú, campeón, y no me falta el buen humor. Tengo mucha más valentía que tú, campeón, y no me falta el buen humor. Que tú, campeón, y no me falta el buen humor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!